La verdad que el 2022 está siendo un año realmente súper desafiante y muy bueno para nosotros. El foco principal, podemos decir, que estuvo puesto en poder aumentar nuestra producción en fábrica Santa Isabel porque veíamos una demanda creciente del mercado interno. Estimamos que más o menos el 90% de las ventas de Renault Argentina este año van a ser de fabricación nacional. Uno de los grandes hitos para nosotros este año fue el lanzamiento del e-commerce de Renault Store, que es nuestra plataforma de venta de vehículos online. Fuimos la primera automotriz en lanzar una gama completa de vehículos de manera 100% online. Mayoritariamente hoy estamos viendo que hay una mayor compra en nuestros vehículos utilitarios en Alaska, Nikangu. La verdad es que la compra online tiene una curva de aprendizaje para la persona, más que de aprendizaje de adopción, todavía hay mucha gente que por ahí desconfía o será real, hay tantas estafas dando vueltas, entonces queremos llevar la tranquilidad a las personas, que es una plataforma totalmente segura. Y se confirmó hace muy poquito que vamos a tener en 2023 la llegada de tres nuevos vehículos 100% eléctricos en Argentina. Uno va a ser el Megane E-Tech, que es un vehículo que se lanzó este año en Europa, es un vehículo súper nuevo que realmente representa el cambio y la modernidad que Renault va a aportar en los próximos años. Representa lo que llamamos la nouvelle vague en francés, que es esta nueva ola de imagen de marca de Renault. Y también vamos a lanzar el Quidditec, que va a ser ese city car, ese auto pequeño, listo para la ciudad, también en su versión 100% eléctrica. La gente tiene presente y recuerda el Quidd, bueno, es el Quidd en versión 100% eléctrica. Y también se va a venir la renovación de la cangüe eléctrica ya con su nueva versión para el segundo semestre. Y hacia ahí donde va la industria, Renault tiene una oferta realmente muy, muy preparada y muy probada. Llevamos más de 10 años de experiencia vendiendo autos 100% eléctricos. ¡Gracias! ¡Gracias!